Tendido tensión en el que haces Tendido las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por la Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No importa que diga el destino Quédate conmigo Si, que no caigan las palmas, dale Arriba No, 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 no Esa Si, se De mí o no, 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 no Tendido las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por la Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Eso es un placer.